¿Se acuerdan cuando en 2007 el gobierno de Venezuela decidió no renovar la licencia a un canal de televisión? Tuvimos tertulias, reportajes, noticias, artículos editoriales durante meses. Pues en Bolivia, el actual gobierno de facto, apoyado por Estados Unidos y la Unión Europea, ha decretado el cierre de 53 emisoras radiales comunitarias por sedición. Y no leemos ni un breve en la prensa corporativa. La Alcaldía de Miami vetó la participación del grupo cubano Gente de Zona en un concierto por fin de año. La razón, dos años atrás, uno de sus cantantes saludó en un concierto en La Habana al presidente Miguel Díaz-Canel. La también cubana Jaila María Monpié ha visto igualmente cancelados sus conciertos en Las Vegas y Miami por razones similares. Pero luego nos dicen que donde hay censura es en Cuba. El diario ABC no ha dejado de ser un periódico franquista. Nos cuenta que la División Azul fue la unidad española de voluntarios que partió hacia Rusia durante la Segunda Guerra Mundial para combatir el comunismo. Todo para no decir que lucharon en defensa de Hitler y en contra de quienes liberaron Auschwitz y derrotaron finalmente al nazismo, las tropas soviéticas. Aunque la prensa española, franquista o no, nos lo quiera seguir ocultando. ¿Se imaginan que en Alemania anunciaran en la prensa la cerveza Josef Goebbels? No se lo imaginen porque estaría prohibido, pero el diario español La Razón publica sin problema alguno un anuncio de vinos Millán Astray, homenaje al fascista fundador de la Legión y colaborador directo de Franco. Un titular prototipo. Putin ordena la creación de un portal enciclopédico ruso para suplantar a la sesgada Wikipedia. Traducido, un presidente que contraviene los intereses occidentales, Putin, de manera autoritaria, ordena, suprime la Wikipedia actual, suplanta, para colocar en su lugar otra enciclopedia digital dirigida por el gobierno ruso. Aclarar que Wikipedia no será censurada en Rusia, que la nueva red rusa será también colaborativa entre personas voluntarias y que la actual Wikipedia no es tan libre como nos venden. Debe acatar la legislación de Estados Unidos y aplicar su política de sanciones y bloqueos. Y es financiada por emporios capitalistas como Google, Facebook o Microsoft. La publicidad no tiene reparo en utilizar para la causa de la venta la causa de la justicia social. Vale todo, desde el marxismo y el Che Guevara hasta el ecologismo, pasando, como ahora ocurre, por el feminismo. Si es indignante que las mujeres cobren menos que los hombres, ahí tenemos a la empresa de juguetes Asbro. Ha creado Mrs. Monopoly, el primer juego en el que las mujeres ganan más que los hombres. El cartel promocional de El ascenso de Skywalker nos dice que esta película de Hollywood está especialmente recomendada para el fomento de la igualdad de género. La utilización del feminismo llega al extremo de servir a la legitimación de un golpe de Estado. Ahí tenemos la portada de la revista Forbes con la imagen de Janine Áñez, la presidenta de facto impuesta tras el robo electoral a Evo Morales. Con un titular elocuente, el poder es femenino. Sigan la pista del dinero, aconsejaba el misterioso confidente Garganta Profunda, a los periodistas que investigaron el caso Watergate. En el dinero está la clave de todo, les indicó. También para distinguir hoy entre las verdaderas luchas por la igualdad y la justicia y el negocio publicitario más rampante. Gracias por ver el video.